Hablamos de ciberacoso cuando un menor o grupo de menores tiene una relación tóxica o violenta con otro menor. Tiene que cumplir una serie de características. La primera, que se haga con intención de hacer daño. La segunda, que sea continuada en el tiempo. La tercera, que haya un abuso de poder. Y la cuarta, pues que sea entre menores. Cuando hablamos de intención de hacer daño, se habla de humillar, de insultar a través de las redes sociales, cancelar cuentas usando denuncias falsas en las propias redes sociales. Se habla de hostigamiento y de ridiculización. También se puede hablar incluso de presión a los amigos de la presunta víctima, coaccionándoles para que no den likes y de esa forma vayan aislando al niño o la niña. Suele pasar estas cosas porque el acosador o grupo de acosadores tengan un rol de empoderamiento que lo hacen a través de las redes. Sabemos, por ejemplo, en estudios que hizo Europa Press, que a raíz de la pandemia, el 98% de los niños y jóvenes entre los 8 y los 18 años consumen Internet de forma habitual. También sabemos que, según el último informe que ha hecho UNICEF, uno de cada tres adolescentes usa Internet o las redes sociales de forma problemática. Creo que estamos ante un problema social que va azotando especialmente a los más vulnerables, que son los más pequeños. Un niño o una niña que usa Internet no siente la empatía por el otro de igual manera que cuando la relación es presencial. Hay mayor impulsividad a la hora de darle un like o de hacer un comentario. Hay mayor sentimiento de impunidad porque estoy trabajando con una pantalla, no tengo a la persona detrás. Todas estas causas hacen que cada vez haya más niños o niñas que sufran de ciberbullying. Si comparamos el ciberbullying con el acoso tradicional, sabemos que el ciberbullying va a abarcar más allá de las aulas o de los entornos escolares y que puede ser que lo estén sufriendo en su propia casa y en su propia habitación. Cuando un menor está sufriendo ciberbullying, en los casos extremos hay una bajada de autoestima e incluso puede haber ideación suicida. Con lo cual nos lleva a los adultos de referencia a pensar que esta situación la debemos controlar. Que es cierto que Internet facilita la vida pero que de forma simultánea que nuestros pequeños y nuestros menores vayan usando esos dispositivos móviles tendremos que ir educando en la responsabilidad y en el buen uso de las redes sociales y del propio Internet. ¿Cómo podemos prevenir? Pues evidentemente tanto familias como centros educativos deben estar unidos en esta tarea. Debemos trabajar en equipo. Las familias pues estando presentes en las nuevas aplicaciones, en las redes sociales que nuestros hijos van teniendo. Con lo cual papás y mamás pues debemos estar ahí con el control parental y sobre todo con la educación, de ser responsables en el uso de esa herramienta. Por otro lado centros educativos pues debemos junto con las familias diseñar programas donde estemos trabajando el sentido crítico, la asertividad, la tolerancia, el poder saber discriminar qué es una fact news de una noticia verdadera para que ellos vayan teniendo herramientas para poder enfrentarse a la realidad que van viviendo. Tenemos que seguir trabajando mucho el sentido de la privacidad porque estas generaciones lo han perdido porque todo se publica. Ellos van a tener que saber que hay cosas que forman parte de su intimidad y que no conviene o no es interesante que sea que se haga público. A modo de conclusión, es decir, Internet sí, no podemos ponerle puertas al campo. Redes sociales sí, es una nueva forma de relacionarnos que todos vamos adquiriendo, pero sabiendo que hay redes sociales que son para mayores de edad o para mayores de 16 años que actualmente las están usando niños con 8 o 9 años. Entonces saber que estamos exponiéndoles también a peligros que no sería necesario. Pero como mensaje final, educar en el buen uso de las redes sociales y de Internet. ¡Gracias!